En esta clase voy a mostrarte cómo crear una campaña A-B dividida en Merlin Lite. Pero antes quiero brindarte el acceso gratuito a una plataforma de email marketing. Para eso accedes a la descripción de este vídeo donde dice crea tu cuenta gratis en Merlin Lite y accedes al enlace luego de la flecha para que puedas crear tu cuenta gratis en la plataforma de email marketing. Ahora sí, comenzamos con nuestra clase. En esta clase voy a mostrarte cómo crear una campaña A-B dividida en Merlin Lite. Para eso accedes a tu cuenta en Merlin Lite y luego nos ubicamos en el menú de la parte superior en la opción campañas. Accedemos. Luego nos ubicamos en la opción de la derecha crear campaña. Y accedemos a la flechita para abajo. Y luego vamos a ir a la segunda opción campaña A-B dividida. Accedemos. Voy a colocar un nombre para mi campaña. Voy a colocar el siguiente nombre. Curso de landing page con Google Sites. ¿Qué te gustaría probar? La prueba A-B te permite configurar dos variantes de tu campaña y lo envía a un pequeño porcentaje de los suscriptores totales. Aquí se muestran tres opciones. Asunto del correo, a nombre de, que viene a ser el remitente y contenido del email. Yo voy a seleccionar la primera opción. Asunto del correo. Esta opción nos permite crear dos asuntos diferentes para ver cuál tiene mejor tasa de apertura y clics. Vamos a ir a la sección encabezado para versiones A y B. Aquí voy a colocar un encabezado. Un asunto. Curso de landing page con Google Sites 2021. Voy a copiar de mi blog de notas y lo pego aquí. Pero antes voy a colocar un emoticón. Voy a colocar el emoticón de la manito que señala a la derecha. Ahora sí, voy a pegar el asunto. Aquí voy a colocar otro asunto y por ende otro emoticón. Voy a colocar el emoticón del círculo rojo. Muy bien. Ahora voy a colocar otro asunto. Landing page con Google Sites 2021. Lo voy a copiar de mi blog de notas y lo pego en este campo de quién es. Voy a colocar mi nombre. A la derecha se muestra la dirección de correo electrónico con la que me registré en la plataforma. Voy a dejarlo tal y como está. En idioma voy a seleccionar español. Luego vamos a ir a siguiente contenido. Aquí se muestran tres opciones para diseñar nuestro correo. Yo te recomiendo la primera opción que es el editor de arrastrar y soltar. También puedes elegir un diseño de la galería de la plataforma. Voy a seleccionar un diseño de una campaña reciente. De una campaña que hayas enviado anteriormente. Voy a seleccionar esta campaña. Esperamos unos segundos. Aquí se muestra una campaña que he creado en clases anteriores. Ahora voy a ir a la opción finalizar la edición. Destinatarios. Puedo seleccionar a todos los suscriptores activos. Puedo seleccionar un segmento o un grupo. Voy a seleccionar al grupo mainchip. Luego voy a ir a la parte inferior. A la opción siguiente. Revisar y confirmar. Ajustes A y B. Selecciona el tamaño de tu grupo de prueba. Aquí dice realizaremos la prueba en la parte seleccionada de la lista. Cuando el ganador sea determinado enviaremos el correo a los suscriptores restantes del grupo. Aquí tenemos dos asuntos que hemos colocado anteriormente. Curso de landing page con Google Sites 2021. Y otro asunto landing page con Google Sites 2021. Ambos asuntos con diferentes emoticones. Aquí vas a poder determinar que porcentaje de tus suscriptores recibirá un mensaje con el asunto A. Y un mensaje con el asunto B. Yo voy a colocar que un 25% del total de mis suscriptores reciba un mensaje con el asunto A. Otro 25% reciba el mensaje con el asunto B. Y el otro 50% del total de mis suscriptores reciba el mensaje con el asunto ganador. ¿Cómo debe ser seleccionado un ganador? Por aperturas, por clics, yo voy a seleccionar por aperturas. El mensaje con el asunto ganador será enviado después de una hora. De dos horas, de cuatro horas, de cinco horas. En mi caso yo voy a seleccionar que sea enviado después de un día. Si el mensaje con el asunto A obtiene más aperturas que el mensaje con el asunto B, el mensaje con el asunto A será enviado después de un día al otro 50% de mis suscriptores. Si por el contrario el mensaje con el asunto B obtiene más aperturas que el mensaje con el asunto A, el mensaje con el asunto B será enviado después de un día al otro 50% de mis suscriptores. Ahora voy a ir a la opción de la parte inferior, a siguiente, revisar y confirmar. Aquí en la sección asunto y remitente se muestran los dos asuntos, el asunto A y el asunto B. El nombre de la campaña, el remitente, el idioma. A la derecha puedes editar la información. En contenido puedes ver el mensaje, editarlo, enviar un correo de prueba. En destinatarios he elegido el grupo Mailchimp, configuración de A y B dividida. Después de enviar los segmentos de prueba, el resto 50% será enviada la versión con mejor resultado de tu lista. El ganador será seleccionado por los correos abiertos después de un día. Vamos a ir a siguiente, fijar horario. ¿Cuándo te gustaría enviar esta campaña? Enviar ahora o enviar después. Voy a seleccionar enviar después. Selecciono una fecha, el 26 de agosto al día siguiente. Aquí selecciono la hora a las 10 de la mañana. Zona horaria, yo lo dejo en menos 5 porque me encuentro en Lima, Perú. ¿Te gustaría hacer un seguimiento de esta campaña con Google Analytics? Yo no voy a activar esta opción y vamos a ir a horario. Listo, aquí se muestra la campaña en la bandeja de salida. Esta campaña se va a enviar el día de mañana a las 10 de la mañana. Luego que se envíe, esta campaña se mostrará en la pestaña mensajes enviados. En esta pestaña. Y estos son los pasos para crear una campaña A B dividida en Merlin Lite. Bueno mis queridos amigos, eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos ustedes.